Bueno, continuamos aquí en la conferencia de prensa, en esta ocasión estamos con Dani, ¿qué tal? Muy feliz, agradecido con Dios, la verdad que ha sido una sorpresa para mí, dar la talla nada más, agradecer y creo que es un buen momento para darnos a conocer un poco más. ¿Esta es tu primera vez en picnic? Mi primera vez, yo ya había escuchado, creo que ya había, fui a uno, como espectador, me encantó, obviamente deseaba estar ahí. ¿Y te lo imaginabas en ese momento? Sí, sí me imaginaba, pero me faltaba mucho trabajo por hacer, después viajé a Medellín a trabajar y me perdí varios que hubieron. Y en ese momento, digamos, vos como artista, que muchas veces es lo que no sucede, porque vamos a ver, los espacios para artistas nacionales no son tantos en el país, ¿verdad? Pero a veces esa noción que vos decís, me falta dar como ese pasito para poder llegar ahí, vos sí tenías esa noción en el momento que estabas como espectador. Estaba consciente, estaba consciente que tenía que hacer un buen trabajo, que tenía que prepararme, porque son más de 30 artistas internacionales, nacionales, y creo yo que hay que dar la talla, hay que dar la talla, no es cualquiera el que está ahí, así que estoy muy agradecido y nervioso un toque a la vez. ¿Y ese proceso desde ese momento que fuiste espectadora hoy, qué has hecho, cómo has sido, cómo sentís que has crecido y te has formado? Creo que el ser espectador te da una noción de lo que está haciendo la gente, de los artistas, y también te da inspiración. Entonces creo que todo este tiempo he trabajado en mi música, he trabajado en mi carácter, he trabajado en las formas en las que se puede hacer un show y la gente lo puede disfrutar, porque te tienen que aceptar, si sos un artista nuevo, tienes que ganarte el cariño, la aceptación. Ya estuve en Daddy Yankee, por ejemplo, y fue la oportunidad más grande de mi vida, fueron muchas personas, y aquí ahora creo que son más de 60 mil las que llegan, entonces, wow, es más preparación aún. Claro que sí. Sí. Y dentro de todo lo que vas a presentar, ¿cómo te sentís en ese momento antes de salir al escenario? ¿Cómo organizas toda tu presentación? ¿Qué pensás durante todo este periodo y proceso? Creo que ser auténtico, eso es lo que trato, ser auténtico, que mi música llegue a la gente, pues obviamente entre el reggaetón, entre la fiesta y demás, tienen que haber buenas melodías, buenos ritmos, entonces hay mucha preparación técnica, pero más que todo, y se lo he dicho a varios acá, la gente, un tico, que se la dé un tico, cuesta, el tico es un público, creo que quisquilloso, acepta el buen talento y lo que no está bien de una vez lo marca, entonces hay que tener ese cuidado entre ser artista, pero también ser auténtico y estar consciente a qué nivel estás en este momento. No, pero vos definitivamente tenés una vibra súper linda y la energía realmente que un artista, a nuestro parecer, cuenta muchísimo, porque parte de esa aceptación es cómo el artista se pueda mostrar ante su público y vos sos súper tanis, entonces sin duda que vas a triunfar más de lo que ya has triunfado. Gracias por estar con nosotros y nada, algún mensaje que querrás dar a todos los que nos puedan ver. Que no se pierdan The Picnic, que compren su entradita, porque sé que ahora Adrián dijo, hey, esto es como pagar el marchambo, una cosa así, pero de verdad vale la pena, son muchos artistas, también habemos muchos artistas nacionales, así que apóyennos mucho, compramos su entrada y allá nos vemos para disfrutar. Pura vida, nos vemos. Gracias.